El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, abanderó la gira México en el corazón, que es encabezada por el ballet folclórico de Guadalajara. Hoy se arranca o empieza el camino para que el ballet folclórico de la Dirección de Cultura del municipio de Guadalajara, así como Mariachi y otros grupos, estén haciendo esta gira que ya desde el 2016 se viene haciendo, organizada por una asociación civil en Estados Unidos y que tiene como objetivo que se vincule a los connacionales que viven en diferentes ciudades de Estados Unidos con la cultura, las tradiciones. La verdad es que para el gobierno de Guadalajara es un orgullo que nuestro ballet sea el que lleve esa referencia icónica de lo que representa Guadalajara. La gira busca impulsar iniciativas que fomenten la cooperación y el desarrollo de los paisanos en la Unión Americana, informó Juan Carlos Huerta Vázquez.